¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Decían que la gente era muy agradable. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué creo yo? Creo que este soldadito ha venido para capturarnos y cobrar la recompensa. Pero le ha salido el tiro por la culata. Vaya, me has pillado. ¿Dónde está la limaña? ¿Dónde está la pasta? Venga, tíos. No me lo tengáis en cuenta. Solo quería entregaros para que el pueblo al que habéis desplumado me alabe como a un héroe. ¿Eso es mucho pedir? Vale. Ya veo que sí. ¿Que dónde está el dinero? Está... Está ahí. ¿Cómo? ¿Aquí, en esta cajita? Es una unidad de almacenamiento. Tiradla al suelo y... Se abrirá sola. Vale. ¡Vamos, rata! ¡Es hora de morir! ¡Qué fácil ha sido! ¡Eso no es una unidad de almacenamiento! ¡Puntos mercenarios! ¡Llénalos de plomo! ¡A ellos! ¡Segid disparando! Tálmate. ¡Cuidado! ¡Mercenario! ¡Te voy a matar! ¡Alto! ¡Gracias! 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 ¡Reta lo que sepas! ¡Voy a hacer que te cuelguen! ¡Gracias! ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡Acabad con ellos! ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¡El calca ha muerto! Había que acabaría así. ¡Cuidado, templedarios! ¡Pero mejor que huyas! ¡Elcio! ¡Sumo por el suelo! Aquí los tienes, Sheriff. Estos son los que atracaron el banco la semana pasada. Y mi pasta. Bien. Toma diez de los grandes. En el anuncio ponía veinte mil. Y también que los queríamos vivos. Usted gana. ¿A qué viene esa cara de pena? Sigue siendo más dinero del que verá nadie de por aquí en seis meses. No, así no es por el dinero. Es que... Ha sido muy fácil. Demasiado. ¿Qué ocurre? ¿No te cubriste ya de gloria en el ejército? Ah, tuve gloria de sobra. Pero de la que te acaba mandando a este planeta de mala muerte. Angel, ¿esto es en directo? ¿Está pasando ahora? Sí. ¿Por qué? Ponme con la radio de la verdad de Hiperion. ¡Ya! ¡Ya! No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. ¡Ah, callad! ¡Adiós, cabronazo! ¡Es la hora de... ¡Adiós! ¡Bien hecho! ¡No ha sido tan difícil! ¿Están los hermanos Stoke, la abuela López? ¿Estás buscando emociones? ¿Fama? ¿La gloria eterna? Un momento. Dale voz a eso. La Corporación Hyperion necesita tu ayuda para buscar cámaras alienígenas en Pandora. Verás, mundo. Lucharás contra peligrosas criaturas. Te harás más rico de lo que nunca soñaste. ¡Únete a los buscadores! ¿Esto... ¿Aún estás interesado en los demás fugitivos? No. Lo siento, Sheriff. Creo que he encontrado otro empleo. ¡Toma ya! ¡Soy un genio! ¿A que soy un genio? ¡Vaya que sí! El anuncio por radio ha sido un toque muy sutil, señor. Gracias, Angel. Ahora hazme un favor y añade al tal Axton a la lista, ¿quieres?